Quizás este sea el balón con el que se marque el gol definitivo del Mundial de Fútbol de Brasil. Todas las brasucas, como se le conoce a la pelota oficial del torneo, se producen aquí, en Pakistán. En un país donde el fútbol no es el deporte rey, cuyo equipo nacional está en el puesto 159 de la FIFA y que ni siquiera participará en la Copa. Pero la fiebre mundialista se contagia en esta fábrica donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Realmente estoy esperando el Mundial y ojalá podamos ver los partidos. Se utilizarán los balones que estamos haciendo. Todas las mujeres que trabajan aquí están muy orgullosas de que las pelotas que fabricamos se utilicen en la Copa del Mundo. Esta fábrica trabaja para Adidas desde 1995 y ha producido balones para la Liga de Campeones y para la Bundesliga. Se cuenta que todo empezó en la época colonial, cuando unos soldados ingleses le pidieron a un zapatero que reparara un balón. Después aprendió a hacerlos él mismo y así comenzó su aventura empresarial. Adidas ha estado trabajando durante dos años y medio para crear a Brasuca. Lo han probado en 10 países, 600 jugadores de 30 equipos. Este balón, como le contaba a alguien ayer, es un símbolo de poder. ¿Por qué es un símbolo de poder? Porque es capaz de unificar el mundo. Eso es lo que supone este balón. Quiero decir que es un gran orgullo. Es algo enorme para nosotros. Todo el proceso lleva 40 minutos. La fábrica produce cerca de 100 por hora. Cada uno de estos balones pasa por 80 pruebas diferentes, desde medir el rebote o la resistencia al agua hasta el brillo de la superficie. También deben sobrevivir a 3.500 impactos a 50 kilómetros por hora y lidiar con todo tipo de condiciones adversas que se puedan dar en un partido. Las hacemos para que resistan al 95% de humedad con 60 grados de temperatura. Pensamos en situaciones extremas, así que han sido probadas también en condiciones extremas. Brasil y Croacia se enfrentarán en el partido inaugural el 12 de junio en San Paulo. Y el mundo entero tendrá sus ojos puestos en brasucas como estas.